Juan Carlos, ¿por qué crees tú que finalmente cuando hay otros sacerdotes que están en pleno conocimiento de esto, que saben que hay cabros de 16, 17 años, que cuando entran a una sala no entran precisamente a una confesión, ¿guardan silencio? Mira, antes sobre la nota, yo no fui expulsado del seminario, todo lo contrario, el seminario me defendió contra Karadima, porque Karadima trató que me echaran del seminario y yo me quedé en el seminario y los padres del seminario me protegieron y se portaron excelente y terminé yéndome un año después por cuenta propia, digamos. Pero a tu pregunta de por qué se calla uno... No, ¿por qué callan los otros sacerdotes? Si una conducta tan anticristiana finalmente. Porque es una suerte de defensa corporativa y un prevalecer en la iglesia, no pueden pasar estas cosas y nuestros sacerdotes no pueden estar haciendo esto, entonces se producen estos silencios y estos encubrimientos tremendos que han causado el desastre que hemos visto en la iglesia, no solo chilena, pero mundial. Y callan y se encubren y se protegen corporativamente. Juan Carlos, estamos hablando de una época adolescente en la cual tú te tienes que ver enfrentado a estas situaciones en circunstancias en que uno no lo espera, además. Es distinto que estés caminando por un callejón oscuro donde nos han dicho desde pequeños que hay circunstancias terribles que pueden suceder. La iglesia, sobre todo para la gente de fe, es un lugar de protección totalmente. ¿Tú tuviste la oportunidad de conversar con tu familia en algún momento sobre esto? Yo solo lo hice cuando, o sea, mi mamá nunca le gustó que era ahí más. Mi familia no iba al bosque, iba mi mamá nada más que porque yo le rogaba que fuera a los domingos a misa porque al padre le gustaba que nuestros papás fueran a la misa, pero aparte, así yo me podía ir con ella después de la misa en vez de tener que quedarme más rato con él. Y era mi día libre y yo quería estar con mi familia, pero, o sea, mi mamá en general nunca le conté nada sobre los abusos sexuales hasta que fui a declarar a la iglesia y le tuve que contar después a la pobre de una operación del corazón porque yo dije esto va a explotar y va a ser tremendo para ella y le conté, le pregunté al doctor incluso y le conté a la mamá. Y la pobre, como toda mamá, o sea, preocupada de qué pude yo haber hecho para haber evitado esto. Como que las mamás son así, se preocupan de uno y se sienten culpables y ella no tiene ninguna culpa porque ella hizo todo por protegerme y lo ha hecho siempre. O sea, yo no tengo ni un reproche con mi madre ni con nadie, pero no, no les había contado y para ellos fue muy doloroso, yo creo. Tengo una pregunta algo tangencial al tema que estamos conversando, pero es para hacernos mejor una idea, quizás un perfil psicológico de Karadima. ¿Después de que fallece tu padre, me imagino que tu mamá intentó rehacer su vida en algún momento con alguna otra pareja? Sí, bueno, tuvo un pololo, digamos, que no fue de lo más bueno para la familia, pero... ¿Independiente de eso, Karadima se metía en esas cosas? Bueno, eso es lo que pasó, que Karadima, mi mamá es, o sea, no es porque sea mi mamá, pero es la mujer más chora y con sus defectos y tenemos nuestros desencuentros. Como toda familia. Como toda familia. O sea, en ningún caso es una familia perfecta y nos pasa lo que le pasa. Todas las familias. A mí no me fascinaba el pololo por una cosa de personalidad, te fijas, pero Karadima, porque el hombre era separado, me hacía pelear con mi mamá y decirle adúltera y que se iba a ir al infierno. Imagínate un mocoso diciéndole eso a una mamá. Y nosotros, era como nuestra cruzada. Y no solo era yo, sino que a otros también le hacía pelear con su familia por distintas cosas, por eso, y decirle las cosas más horrendas a los papás. O sea, te controlaban todo tipo de situaciones. Todo, 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 todo. Pero espera, tú ibas, le decías a tu mamá, eres una adúltera por lo que estás haciendo. Y me voy a ir de la casa si tú sigues con este señor. ¿Y ella sabía que Karadima te decía eso? Bueno, ella fue a hablar con él porque ella pensó, o sea, ¿cómo se va a imaginar una mamá que un cura que es famoso por los santos, digamos, iba a estar como aleonando a su hijo? Dando ese tipo de consejos. Exacto. Y entonces ella, sin yo saber, ella llamó a Karadima, le pidió hora. Y fue, y entonces Karadima me dice, oye, tu mamá me pidió hora para hablar conmigo. Tú ese día, yo le dije, ven el, no sé, el viernes a las seis de la tarde. Tú vas a estar escondido viendo cómo yo la atiendo y después hablamos. Entonces, mi mamá va sin saber que yo tengo idea, ni siquiera de que yo estoy ahí. Y entonces yo miraba esta sala porque los veía, estaba escondido como en un balcón donde yo podía ver la ventana y ver a Karadima hablando con mi mamá. Estuvieron como una hora y después Karadima salió. Mi mamá se fue, Karadima salió y me dijo, Juan Carlos, tu mamá vino y me dijo que te estás portando muy mal en la casa, que no llegas nunca, que siempre estás aquí en la parroquia, que le dices que se va a ir al infierno, todo. Yo le dije que cómo, que yo iba a hablar contigo, Juan Carlos, tú sigues haciendo lo mismo, me dijo. Pero por dos semanas, anda, está un poco más en la casa, pero haz un poco de teatro, decía él, era típico él, haz un poco de teatro. Y entonces uno tenía que estar un poquito más en la casa y todo, y mi mamá sin saber, y él me contó todo lo que mi mamá había ido a hablar con él. Y entonces a ella le decía, Lorraine, pero por supuesto, yo voy a decirle a Juan Carlos esto del colmo, qué sé yo. Sin embargo, a mí me decía, sigue haciendo lo mismo.